Entonces, al escuchar estas posturas del presidente desde el fin de semana y esta mañana el presidente arrancó su conferencia de prensa en Cancún, pues hablando de el sargazo, el secretario de Marina presentó el diagnóstico y dijeron básicamente, hombre, no hay problema, lo estamos atendiendo, vamos a tener barcos, vamos a construir barcos, este, le vamos a invertir varios millones de pesos, pero hasta el momento no hay ningún problema. Fíjense, en Cancún y en Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín ha declarado en más de tres veces que tienen un problema serio de afectaciones serias y los también los los hoteleros han dicho tenemos un problema serio porque el turismo está dejando de venir. Le preguntan hoy en la mañana al gobernador Carlos Joaquín que qué opina y que qué afectaciones ha habido. Dijo, bueno, básicamente ninguna, con el presidente al lado. O sea, esta esta práctica otra vez de ocultar la información. Esta mañana, María Cristina de la Cruz, reportera local en Quintana Roo, le hace un cuestionamiento y un señalamiento muy fuerte al presidente López Obrador, lo cual habla también de la libertad que hay en este ejercicio, ¿eh? Hay que decirlo. Antes era impensable cuestionar como le cuestionó esta mañana a María Cristina de la Cruz al presidente y por tanto les invito a que la escuchemos. Este es audio esta mañana. María Cristina de la Cruz, reportera cuestionando al presidente López Obrador. La problemática que está costando hoy a Quintana Roo. Otra cosa más también en ese exceso de optimismo presidente es que su CISEN o quienes le están informando, le están informando mal. Nosotros que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta pico de ejecutados de tres hasta cuatro, con heridos de siete a siete personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo. No hay investigación. Hay tres reporteros asesinados. Hay dos reporteros que están huyendo. Es decir, es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada. No se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo, en la zona norte. Es decir, hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su gobierno desde que usted asumió de todo lo que está pasando. Y no vemos, presidente, lo lamento mucho, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, que usted esté manejando tanto optimismo cuando nosotros hoy, perdón, estamos en una situación realmente de emergencia, de emergencia social, presidente. Y hay una miseria. Hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible. Además, una lacerante corrupción y no hay nada de transparencia. Esperamos que usted, como anunció ayer, que va a estar cada tres meses aquí en Quintana Roo, investigue y ya no se siga gastando tanto dinero. Está el auditorio del bienestar allí pudriéndose. Se nos dijo que estaba mal, que se iba a caer el auditorio del bienestar, que costó millones de pesos con Roberto Borges. Allí está, se dijo que se iban a hacer un estudio con nueve millones de pesos. ¿Sabe cuánto se le da a una televisora de Puebla? Local. Nueve millones de pesos de convenio. Cuando el auditorio vuelve a estar, está a punto de caerse. Tenemos el problema de Yumbalán, tenemos la contaminación de la laguna Nichupté, tenemos muchos problemas. Y usted que es el presidente, el principal responsable, en el que se depositó la confianza por parte de los mexicanos y muchos quintanarruenses, esperamos más. No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad. Dígale a su CISEN, dígale a sus autoridades, a sus funcionarios que realmente investiguen lo que está pasando y le hable con la verdad, porque sólo con la verdad se va a poder empezar a dar soluciones a esta situación que estamos viviendo en Quintana Roo y en el sureste en general. Se lo agradezco y espero por. Bueno, pues ahí está María, ahí está María Cristina de la Cruz. Vaya cuestionamiento, está, estaba más largo el audio, pero la verdad lo lo recortamos un poco aquí porque es quizá lo más importante. Le está diciendo al presidente, a ver presidente, qué bueno que sea usted tan optimista, pero aquí los reporteros estamos viendo las cosas de seguridad y no andan bien. Y sus cifras dicen que están muy bien y nuestros y nuestra realidad es que no. Usted está diciendo que en el sargazo no es ningún problema, no hay ninguna crisis y nosotros aquí estamos viendo un deterioro grave de la industria restaurantera, de la industria hotelera y no coincide. El gobierno del estado, Carlos Joaquín, está tirando el dinero, dándole convenios a la vieja usanza, a ciertos medios de comunicación y no hay dinero para lo básico. O sea, le hizo un recuento de cómo están las cosas allá en Quintana Roo. Y hubo respuesta, por supuesto, del presidente. Muy interesante. Una respuesta muy interesante, pero la respuesta parte de la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta respuesta yo la estuve escuchando, la escuché en la mañana y la vi en vivo y ahora me parece muy sano escucharla y verla para entender pues cuál es la postura del presidente López Obrador respecto a los cuestionamientos de los medios y yo diría prácticamente de cualquier cuestionamiento que se le haga, de cualquier tema. Por eso es muy interesante escucharlo. Lo vemos y lo escuchamos. Y siempre hablo con la verdad y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental. Es lo que estimo más importante en mi vida y no engaño. Tengo tres principios. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen, ustedes tienen, tienen este una visión distinta. Yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista. Además, estoy acostumbrado, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas. En primer lugar, siento en el caso del sargazo, repito que no es un problema mayor. Si ustedes lo consideran así, discrepamos. Yo creo que es un problema que tiene solución, que ya estamos actuando para eso. Bien, pues ahí está parte de la respuesta de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema. Fíjense los términos del presidente. O sea, primero dice, pues yo sé que ustedes tienen otros datos, otra visión, lo respeto. Eso es importante saberlo. Segundo dice, y si ustedes piensan otra cosa del tema del sargazo, pues discrepamos. Es decir, no estamos de acuerdo. Tercero dice, yo voy a defender siempre mis posiciones y mis puntos de vista. Y cuarto, estoy acostumbrado a eso. O sea, estoy acostumbrado a polemizar. ¿A qué vamos? ¿De qué nos habla esto? Bueno, esto de lo que nos habla es de un estilo de gobernar y de un estilo de hacer las cosas y un estilo de comunicar las cosas. Es el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para los debates que de pronto se ponen buenos, ya les decía hace un momento que quienes nos siguen en la comunidad que cada vez está creciendo, estamos a punto, bueno, no tengo ahorita el dato de cuánto estamos, pero ahí vamos creciendo mucho en la comunidad de WhatsApp. Se ponen buenísimo los los debates porque unos se están poniendo allá a favor, en contra, etcétera. Este y ningún punto de vista es el mismo. Unos son a favor del presidente, otros son de crítica para el presidente, pero ya escuchamos al propio presidente decir, pues simplemente vamos a discrepar, ¿no? Este y yo voy a defender mi posición y voy a polemizar, punto. Por eso es importante recuperar y tener claro cuál es la posición del presidente y cómo se va a comunicar el presidente en lo que resta de su sexenio, hombre. No va a moverse un centímetro.